Bien, gracias a Miguel Infantes. Vemos sobre todo la participación responsable. Hay que hacerlo, esos ejercicios de prevención, ya que puede suceder un sismo de gran intensidad, como el este, de 8,5 en cualquier momento en el país. Lo importante es que la actitud de la gente, luego de recibir la información, actúe con responsabilidad. Vamos a la Casa del Presidente de la República, Pedro Pablo Pérez Pérez Pérez. También está asumiendo con esta misma seriedad y responsabilidad del simulacro, saliendo de su domicilio lentamente. Sí, sí, estamos el presidente. Claro, está el presidente de la República desde San Isidro y él se debe comunicar también con los miembros del COEN para saber cuáles son las primeras disposiciones tras este fuerte sismo, 8,5, y sobre todo con él como presidente de la República, saber qué lugares han sido afectados. Así es, el presidente sale con su mochila de su residencia, con tranquilidad. En la parte de él, él debe evacuar a un lugar seguro, para evitar cualquier emergencia. Eso es lo que debe hacer usted en su hogar. Muy buenas noches a todos. Son las 8 y 3 de la noche. Hoy viernes tenemos simulacro de sismo. Aquí ando con mi mochila, en la cual hay víveres básicos, como latas de atún que se pueden abrir simplemente con la mano, sin un destapador. Agua y cosas básicas. Todo el mundo debería tener agua y los víveres básicos, por si linterna. Esas son las cosas. Y ahora me voy al centro de operaciones de emergencia, el COEN, para ver cómo estamos progresando en este simulacro. Lo importante es estar conscientes de que vivimos en una zona sísmica y tenemos que estar preparados. Hay que tomar esto en serio. No es simplemente una excusa para tomarse unos tragos con los patas y olvidarse del asunto.